Se entristece mi corazón no solo por la suerte de esta tierra, sino porque veo a través de tus ojos, querida hermana, que tu alma llora por lo que ha de acontecer. Funesto e insoportable será lo que ocurra, si disputas así por los mortales y promueves alboroto entre los dioses. Atena, ¿deberemos volver con nosotros? He recorrido tantos lugares durante estos cinco años para encontrarte. Nunca dejaré de buscarte. Ahora más que nunca tengo una esperanza. Bienvenido, Seiya. Has crecido mucho. Te voy a encontrar, Seiya. Quiero felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Eneas, Atrion, ustedes han demostrado ser los más hábiles guerreros entre ocho contendientes. ¡Que las estrellas guíen su destino! ¡Juro que no habrá martirio que me sobrepase! ¡Que las estrellas guíen su destino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que las estrellas guíen su destino! ¡Que las estrellas guíen su destino! Gracias.